Y ahora hay un laboratorio uruguayo que está trabajando en un dispositivo que podría revolucionar las estrategias de combate al coronavirus, además de ser pedidos también por otros países. Y estamos hablando de cómo detectar la presencia del virus en el aire. Vamos a ver cómo funciona este aparato, cuándo puede estar ya funcionando y además quién lo tiene que hacer funcionar justamente, si tiene que ser un experto o si cualquiera de nosotros lo puede utilizar. Hablamos con Laura Mació, CEO y fundadora de Aravan Labs. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias Laura por explicarnos sobre este nuevo aparato. Contanos, bueno, cómo va a funcionar y a partir de cuándo. Bueno, nosotros estamos en una etapa de prototipado. En menos de un mes y medio esperamos tener el primer prototipo físico y ahí comienza la etapa de validación. Esto significa que en la etapa de validación pueden surgir ajustes pero lo más importante es que permite esa etapa de mostrar que el equipo lleva adelante las funciones para lo cual fue diseñado. La idea es que este dispositivo sea muy sencillo, sea de fácil uso y pensado para que no tenga que ser usado por un experto, sino que cualquier persona con las instrucciones básicas pueda llevar a cabo su manipulación. Es un dispositivo transportable, por ejemplo. ¿Cómo se ve? ¿Lo podemos tener acá y llevar a varias oficinas y distintos lugares de cada empresa? Sí, exacto. Es un dispositivo móvil. Generalmente lo adquieren o está pensado para que lo adquieran las distintas organizaciones y puedan controlar sus diferentes áreas. Claro. ¿Qué tamaño tiene? No, claro. ¿Cómo es físicamente? ¿Es una caja? ¿Es una suerte como de radio, de aparato? Este es un dispositivo nuevo. En el mundo no hemos detectado que comercialmente haya nada disponible en el mercado. Entonces, lo más importante para nosotros es la propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Poder hacer una patente, una defensa de ese conocimiento que se volcó en un dispositivo que tiene una función dada y que es nuevo. Entonces, para no anular la propiedad intelectual, es fundamental comunicar justamente cuáles son las soluciones que puede dar, pero no podemos centrarnos en el diseño porque invalidamos el trabajo que venimos haciendo. Ok. Claro. No sé si pasa lo mismo porque me genera la duda. En esa etapa de validación que tienen, tienen que probarlo, ¿no? ¿Cómo se prueba en un ambiente cerrado que tienen que saber que está el virus? Porque si no, no lo pueden probar, ¿no? No sé si podés... En realidad, no tenés por qué saber que está el virus. Tú podés hacer validaciones basadas en distintas técnicas. Lo más importante es a quién vas a elegir para validar. Lo primero, se va a elegir una institución nacional e internacional que tenga puesta a punto las técnicas que te permitan validar en base a normas internacionales. Lo segundo es firmar contratos de confidencialidad también con esa institución porque tú estás brindando el dispositivo para que hagan la validación. Y lo otro es hacer un diseño que permita llevar a cabo la validación. No tiene por qué haber virus presente en el aire. Eso se va a decidir justamente con esas instituciones. Puede haber partículas de similar tamaño y, por un lado, tú validás que el dispositivo retiene las partículas y, por el otro lado, validás que la técnica biológica o molecular por la cual se va a hacer la detección posterior funciona bien. Entonces, se hacen las validaciones por parte. Ok. Ok. Bien. ¿Y cómo es el tema de qué laboratorio va a analizar el resultado y en qué tiempos va a estar ese resultado? Bueno, laboratorios a nivel mundial, a nivel nacional, ya hay muchos que llevan a cabo esas detecciones. El gol de estándar es la técnica de PCR, de la cual se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Entonces, cualquier laboratorio que tenga esas instalaciones va a poder hacer la detección de manera muy fácil. Nosotros nos centramos en el diseño del dispositivo que cumpla con los requerimientos que el virus tiene, o sea, con el conocimiento que se ha generado del virus, lo volcamos en el dispositivo y pensamos en estos conceptos básicos que sean de fácil uso y, como ustedes decían, que sea portable, que sea fácil llevarlo y desplazarlo de un lado a otro. Bien. ¿Y qué otros países han estado interesados? Me imagino que han tenido contactos. ¿En qué etapa están? Sí, hemos tenido contactos de uruguayos que están instalados hace unos cuantos años en Estados Unidos. Nosotros ya tenemos, nuestra empresa viene brindando ya otras soluciones para la pandemia. Hemos desarrollado el medio de transporte viral, que es el que se usa para colocar los hisopos una vez que se hacen los hisopados a personas a las cuales se les quiere detectar si está presente o no el virus. Ajá. A nivel nacional no existía esto disponible, dependíamos de importaciones y actualmente lo estamos produciendo. Entonces, ya tenemos acuerdos comerciales para toda Latinoamérica, para comerciales en medio de transporte viral y también estamos desarrollando un contrato para Europa. Entonces, estos mismos canales de comercialización se pueden implementar rápidamente para el dispositivo una vez que lo tengamos pronto a la línea de producción. Ajá. La duda que me queda es si el resultado sale enseguida. No, no hay manera, de momento no hay técnicas desarrolladas que permitan un resultado en tiempo real. Ajá. Esto tiene un preo y una contra. Va a haber una ventana de tiempo. La cosa a favor que tiene, o sea, la condición a favor que genera, es que no es específico únicamente para el SARS-CoV-2, que es responsable del COVID-19, sino que puede ser utilizado para otros virus. Entonces, eso nos da la flexibilidad de pensar en las nuevas posibilidades de patógenos emergentes que podemos enfrentar, ya contar con dispositivos previamente diseñados que nos permitan rápidamente comenzar a detectar otros virus que puedan estar ambientando el nombre. ¿Y en cuánto tiempo están los resultados? Porque estaba pensando, además de oficinas, si esto podría utilizarse, por ejemplo, en transporte público. Sí, por supuesto. Los resultados en laboratorios de última generación demoran 10 minutos. Depende de los resultados de transportar la muestra y de hacer los detallos. Eso va a depender fundamentalmente del laboratorio que realiza posteriormente la detección. Pero, por ejemplo, en un rato podría saberse que una unidad de transporte está lista para salir sin rastros de COVID. Exacto. Además, en microbiología siempre se hablan de los planes de la frecuencia, la planificación de muestreo. Nosotros tenemos que diseñar, supongamos, una industria alimentaria, una industria farmacéutica, tienen un plan de muestreo con una frecuencia establecida. Entonces, no solo es importante la medida puntual, sino el estudio que se va generando sobre los ambientes. Los datos que vas conociendo. Exactamente. No entiende el comportamiento. Eso es ingenieración de conocimiento que nos permite tomar cada vez mejores medidas. De decisiones, claro. Lo clave de esto es justamente poder tomar medidas correctivas. Como tú dices, una unidad de transporte antes de salir se hace una detección. Y, o mal, bueno, no va a salir. Esa ya es una medida correctiva inmediata y va a entrar en una desinfección. Por otro lado, si se detectó, si esa unidad salió y luego tuvimos el valor desviado, vamos a poder informar quizás a quien lo usó de que estuvo expuesto a un ambiente con carga de COVID-19. Y esas personas van a poder concurrir a un centro de salud, por ejemplo. Claro. Laura, ¿va a ser un procedimiento accesible, digamos, como para que empresas puedan hacerlo, por ejemplo, en cada omnibus que sale? ¿O es caro? Sí, sí. Lo pensamos justamente, esto del diseño de no solo que el técnico sea alguien que no tenga una expertise, sino también de que los montos del dispositivo sean accesibles para que distintas organizaciones puedan usarlo y que sea algo masificado, ¿no? Cuanto más volumen de información se genere, es como una pirámide. También se puede ir entendiendo mejor el comportamiento y así mejorando siempre las decisiones y las políticas. Laura, cuando vos haces una evaluación de este tipo, nos están escribiendo algunas dudas respecto a la viabilidad de que el virus no esté en el aire, pero sí esté en alguna superficie, por ejemplo. Bueno, nosotros eso ya lo podemos detectar. Las superficies se pueden, con el mismo medio de transporte viral, que les comentaba que nosotros estamos produciendo, lo producimos en base a una fórmula que está mundialmente demostrada y que incluso es la que la CDC requiere que se utilice o promueve que se utilice. Entonces, justamente nosotros estamos diseñando y lanzando hoy hisopos que contienen este medio de transporte viral, pero para que se puedan tomar muestras en superficies en las industrias. Por ejemplo, imaginemos industrias alimentarias que deben seguir trabajando con empleos presenciales y tienen concurrencia de gente muy alta. Entonces, una manera también de prevenir y diminuir los riesgos de brotes internos es controlar la superficie. Entonces, también estamos pensando en eso. Siempre plantea una dificultad mayor controlar el aire que la superficie. Para controlar superficies ya hay otros mecanismos que son muy fáciles de adaptar. De acuerdo al desarrollo que están haciendo, ¿Uruguay tendría la capacidad de fabricarlo? Es decir, ¿se podría fabricar en Uruguay? Sí. Nosotros somos productores nacionales. Siempre apostamos a la producción nacional y lo pensamos para que se fabrique acá. Y estamos desarrollando desde el vamos, desde el diseño, también se va pensando la línea productiva para que sea algo que se pueda fabricar aquí. En todo momento hemos tenido apoyo del Parque Científico y Tecnológico de Pando. Nuestra empresa de base biotecnológica está instalada allí hace cinco años y ellos nos han asesorado en todo lo que es vigilancia tecnológica. Es justamente lo que nos permite ir generando o buscando información que es un input para basar nuestro desarrollo. Laura, mencionás lo del Parque. Se ha hablado mucho en el contexto de la pandemia de la inversión o una inversión en la ciencia. ¿Qué tan importantes son experiencias como esas para justamente que se puedan generar empresas como la de ustedes? Que más allá de esta nueva investigación, ya están aportando en el marco de la pandemia en insumos tan importantes como es ese material para el transporte del hisopado. Y nos vamos enterando, Leo, de cosas que se necesitan para todo esto, ¿no? Que fue el hisopado, ahora el medio de transporte para el hisopado. Y toda una cadena donde hay gente trabajando y en la que ustedes tienen una tarea muy importante. Pero la pregunta iba por el lado del rol de los parques, ¿no? De cómo la ciencia también se retroalimenta en esos lugares. Sin duda, es fundamental contar con políticas que apoyen estos desarrollos. No lo digo ni como científica ni como empresaria, sino como ciudadana. Desde que yo soy niña, siempre hablamos del valor agregado. Y el valor agregado consiste en vender, comercializar conocimiento. Prueba y tiene una fuente de profesionales formados de excelente calidad. Que muchas veces salen a buscar afuera oportunidades de empleo. A la vez, tenemos industrias nacionales que necesitan ese conocimiento para generar valor agregado a sus productos. Lo que generan este tipo de parques científicos, como lo es el Parque Científico Tecnológico de Pando, son visiones en las cuales permite instalarse empresas ya formalizadas, que apuntan a ciencias. Emprendimientos como iniciamos nosotros hace cinco años, que teníamos una idea y queríamos testear si funcionaba. Y permite desarrollar también mano de obra. En el Parque Científico hay estudiantes de UTU que se forman en biotecnólogo o en bachiller de química. Que ya salen con empleo en las propias empresas que ahí estamos instalados. Entonces, es una apuesta que tenemos que hacer, no solo desde la ciencia, sino como país, porque es lo que nos va a permitir cambiar y mejorar nuestras matrices productivas en su totalidad. Claro. ¿Esto se va a realizar con impresión 3D? Sí. La idea es que se pueda realizar con impresión 3D para hacer una sencilla producción. ¿Cuánta gente trabaja en Aragón? Nosotros somos 12 actualmente trabajando. Venimos de las áreas de veterinaria, biólogos, bioquímicos, ingenieros en biotecnología. La idea es conformar, ha sido conformar un staff que sea multidisciplinario. Y bueno, la clave de la empresa ha sido el personal que lo conforma, que es un personal sumamente comprometido. ¿Y cómo le surgió la idea de desarrollar este aparato? Bueno, son consecuencias de unos cuantos años que venimos trabajando para la industria. Nosotros estamos en todas las cadenas productivas, trabajamos para farma, para alimentarias, cervezas, avícolas, siempre generando esto, un conocimiento que esas cadenas productivas les lleve a un diferencial. Hace unos años adquirimos un equipo y brindamos un servicio nuevo en el país, que es controlar la calidad del aire, pero desde el punto de vista bacteriológico. Dentro de los microorganismos tenemos virus, bacterias, hongos y levadura social. Tenemos protosop, tenemos distintos seres vivos que conforman ese grupo. Estos equipos permiten controlar bacterias. Entonces, eso nos acercó y nos permitió ir conociendo la industria, nos permitió ir conociendo cómo controlar y desarrollar conocimiento en cómo controlar los distintos ambientes. Entonces, cuando surge esto, nosotros ya tenemos experiencia del control del aire. Entonces, se puede llevar a una adaptación. Venimos desarrollando el medio de transporte viral. Entonces, son todos pilares que se van formando en el día a día de trabajo. Bien, tiene que estar validado por el LATU, ¿no? No, no tiene que ser una validación del LATU en sí. Puede ser, no hemos conversado formalmente con el LATU, puede ser una organización que pueda hacer la validación si tiene puestas a punto las técnicas necesarias para, como comentábamos hoy, validar. Quizás pueda ser una organización extranjera. Eso, tenemos que, justamente estamos en el proceso de ver con qué instituciones hacemos las distintas validaciones. Perfecto. Posiblemente o probablemente lo sea, pero no tiene por qué serlo y no hay una conversación formal al respecto. Muy bien. Laura Maceo, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información. Y bueno, después, cuando lo tengamos físicamente, esperamos por aquí para que lo traigan y probar cómo funciona. Quiero uno, sí. Leo, por favor, que es inquieto, no va a funcionar acá. Leo, te pone uno en la puerta de la casa. Está pensado para eso, así que lo van a poder hacer. Perfecto. Va a salir de recorrido por todos los lugares. No, te pone uno en la puerta de la casa y tenés que esperar el resultado. Para que cuarentena hasta entrar. Laura, muchísimas gracias a las órdenes. Un gusto, que pasen lindos. Gracias. Chao, chao. Chao.